...hijos, por nuestro derecho, por los tantos años de sacrificio... ...tres cierres compañeros, por nuestro sindicato... ¡Gridí! 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 ¡Viva! ¡Nos vamos a la huelga! ¡Vamos a la huelga! Bueno, de esta manera compañeros, Sinatrel queda completamente concentrado ya... ...y esperando el día 20 de octubre para iniciar con todo nuestra huelga nacional... ...listos y preparados, estos combatientes, estos trabajadores, guerreros... Preparados, listos, concentrados, ya esperando la fecha del 20 de octubre en que iniciaremos nuestra huelga nacional.